En el 48 aniversario del tránsito a la inmortalidad del padre de la resistencia urbana, el comandante Julio Huitrago Urros, la Juventud Sandinista, 19 de julio, le rindió honores y depositó ofrendas florales en el monumento ubicado en la Casa Museo del Héroe Sandinista. Este 15 de julio, la Juventud Sandinista realiza una serie de actividades para recordar la gesta de este joven revolucionario, que resistió por varios días el ataque indiscriminado y asesino de la Guardia Samosista en una vivienda de un barrio que ahora lleva su nombre. Todos los movimientos culturales, deportivos y sociales de la Juventud Sandinista, 19 de julio, estuvieron presentes para rendirles tributo y rectificar el compromiso de seguir apoyando el trabajo del gobierno sandinista en la tarea de por desaparecer la pobreza. En el acto de homenaje se dedicó el poema Los Susurros del Viento Hablan en Silencio, leído por un miembro del movimiento cultural Leonel Rugama.